Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos insertar una imagen dentro de un círculo en photoshop, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, photoshop es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para crear imágenes, editarlas, modificarlas, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de photoshop para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas, pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos colocar una imagen dentro de un círculo en photoshop, que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es algo muy sencillo y que vas a poder hacer sin problemas, para esto simplemente vas a dirigirte a la aplicación de photoshop y una vez acá en photoshop vas a crear tu círculo, en este caso voy a crear un círculo perfecto, una vez que tengas tu círculo, que en este caso le voy a colocar un trazado más grande para que se pueda ver, para insertar tu imagen lo único que vas a hacer es colocarla dentro del lienzo y ahora simplemente vas a posicionar tu imagen sobre el círculo, en este caso lo voy a colocar un poco más grande y una vez que hayas colocado tu imagen sobre el círculo vas a venir en el apartado de capas y vas a seleccionar tu imagen, le vas a dar clic derecho y luego en crear máscara de recorte y automáticamente como puedes ver se va a colocar la máscara sin ningún tipo de problema, de hecho puedes manipular tu imagen para que la puedas posicionar mejor dentro del círculo, así la puedes exportar, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste colocar una imagen dentro de un círculo en photoshop? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada, también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.